Música Regálame un besito de tu linda boquita para enseñarme que tu sientes como yo Música Regálame un abrazo muy fuerte con pasión para sentir tu calor, para sentir tu amor, regálame tu corazón Música Sin ti mi vida no podrás sonrir, sin tus caricias yo no puedo existir Esta pasión que yo tengo aquí en mi pecho, son palabras que yo quiero decir Regálame tu corazón, no puedo estar sin ti mi amor Regálame tu corazón, no hay nadie más que quiero yo Regálame un besito de tu linda boquita para enseñarme que tu sientes como yo Música Regálame un abrazo muy fuerte con pasión para sentir tu calor, para sentir tu amor, regálame tu corazón Música Sin ti mi vida no podrás sonreír, sin tus caricias yo no puedo existir Esta pasión que yo quiero existir Esta pasión que yo tengo aquí en mi pecho, son palabras que yo quiero decir Regálame tu corazón, no puedo estar sin ti mi amor Regálame tu corazón, no hay nadie más que quiero yo Regálame tu corazón, no hay nadie más que quiero ir Regálame tu corazón, no hay nadie más que quiero decir tu amor, regálame tu corazón